¿Qué es el premio? Es el primer premio que dan a la película Y bueno, dar las gracias por supuesto A Yayo Herrero, a Luis Herrero Y a Mincho Díaz que son los precursores de este proyecto Gracias por hacerme Partícipe de esta historia tan bonita Y nada más, gracias y salud